Me duele el alma Me duele el alma, me duele el alma Porque el alma está golpeada Ay, me duele el alma, me duele el alma Yo supe que no hay un día Niño, hoy mi pena canto La vez que me llanto puedo consolar Niño, el velado rojo En tus lindos ojos No hay que ver que va Esa mañana Junto a la playa Tu idea ya me cantaba Y en mi cabeza Fui tu princesa Te creía tu melodía Ay, me duele el alma Me duele el alma Porque el alma está golpeada Ay, me duele el alma Me duele el alma Yo supe que te rendía Niño, hoy mi pena canto Todo estoy brillando Puedo consolar Niño, el velario rojo En tus lindos ojos Me quiero quedar Y te ha cambiado el corazón Te lo has cambiado Ahora yo cero Hecho de ser lo que es malo Mueve mi beso No te has olvidado Te ha cambiado el corazón ¡Gracias! 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 Puedo consumar Si yo en mi velario En tu lindo caño Te quiero quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar